Vamos a estar haciendo presencia a algunas de las madres de la agrupación de Macame en la legislatura provincial, en la esplanada, justamente para hacernos escuchar y que sepan los representantes, en este caso los senadores, que tienen que tratar el proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados del autoabastecimiento de la planta de cannabis con fines terapéuticos. Bueno, en este contexto de pandemia creemos que se ha un poco demorado, ¿no? Entonces, bueno, queremos hacer saber que la necesitamos, que necesitamos que se trate ese proyecto porque realmente las situaciones que estamos viviendo las mamás son muy delicadas ya en este contexto de pandemia, vuelvo a repetir, con madres que están plantando cannabis, que todavía no hay un tratado y bueno, y quisiéramos también que se nos escuche para que, bueno, se pueda resolver pronto esto. Nosotras, después de la media sanción de diputados, hemos tenido diferentes charlas con algunos representantes senadores, en tanto como Rodenas, que es la presidenta de la Comisión de Salud, también de la Cámara de Senados, también estuvimos con Marco Castillo, con el senador Borla, también hemos pedido otras reuniones con distintos senadores, pero bueno, con este tema de toda esta pandemia se está demorando y lo que nosotras nos preocupa enormemente es que pierda parlamento, ¿no es cierto?, porque quedan muy pocas sesiones en Senado. Hoy ustedes por cultivar cannabis con fines terapéuticos o medicinales pueden llegar a sufrir penas muy altas, ¿no? Sí, penas que son realmente dolorosas para madres que están en situación de total vulnerabilidad con sus hijos, con niños enfermos, en cesalopatías crudas, de 5 a 15 años, y bueno, y como te decía, ya se están viendo situaciones muy lamentables de madres que ya no duermen con esta situación.